¿Por qué? Déjenme sola, déjenme sola, déjenme sola con mi dolor Hoy quiero tomar, hoy quiero tomar, hoy quiero tomar por su amor Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Música Pronto pasará este dolor, de salud, corazón sufrido Música Sabe que lo quiero, sabe que lo extraño, sabe que lo amo de verdad Sabe que lo quiero, sabe que lo extraño, sabe que lo amo de verdad Ay, 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 como me duele el corazón Ay, 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 ya no lo encontré al despertar Música Entregada a la pena, acabada y muy triste Desde el día que te fuiste, aferrada a tu recuerdo Música Música Entregada a la pena, acabada y muy triste Desde el día que te fuiste, aferrada a tu recuerdo Música Música Y Pondipón Producciones, creatividad fresca Música La inolvidable, Daisy Gallardo, de amor elegante Música Música